Lo que yo te puedo decir es que estoy muy contenta, viviendo una etapa muy bonita, enfocada en mi carrera, pero abierta al amor. Estoy saliendo, pero no es así de rápido, como dicen, que es así de, ya me casaron, pues claro que no es así. No, no, ni estoy llorando, ni mucho menos, no me gusta mucho hablar de mi vida personal y menos de la de otros, pero lo que sí te puedo decir y que me consta es que él llevaba mucho tiempo separado y que está divorciado, eso sí lo sé. Y me consta, a diferencia de toda la bola de cosas que ponen los haters, ¿no? Y que son cuentas falsas que tienen un seguidor y que, bueno, ya. Y que también, pues, las publicaciones, si son periodistas, deberían por lo menos informarse, ¿no? Aparte es un chavo con el que estoy haciendo cosas también de trabajo y que él lleva toda la vida trabajando, es un hombre admirable y que ha luchado por cada cosa que ha tenido y que ha hecho proyectos increíbles con otras personas, que no tiene nada que ver con eso. Yo ahorita, en este momento, así que te diga, ya tengo una relación, todavía no, porque estoy apenas saliendo, conociendo, pero abierta al amor, contenta y enfocada en mi carrera, ¿no? Entonces, pues, esas son como las aclaraciones que te puedo hacer yo. Claro.